Buenos Aires Suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción por fe y la canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Conocido mal y con el arreglo de la gloria Sonrisa de esperanza Sonrisa de esperanza Este es el cambio canción de Buenos Aires Y nací en el suyo que reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo La mano más tondo del criollo del sol Buenos Aires Buenos Aires, donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofertar Toda el alma en mi cantar Y le pido a mi destino el favor De que al fin de mis días Oiga el llorar del bajo de hoy Entonando tu nostálgica canción Canción por fe y la canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura Canción malera, lamento de amargura Sonrisa de esperanza, sonrisa de pasión Este es el cambio canción Este es el cambio canción de Buenos Aires Nací en el suyo, murió, murió, reina en todo el mundo Este es el tango que llevo muy profundo La mano más tondo del criollo del corazón